Era Arturo Torres Ahora ya no sé quién soy No hagas tan obvio Que es la primera vez que está preso Que piensen que usted está al cana varias veces Por Dios mamá El abogado lo único que tiene que hacer es investigarle a este tipo Si es que tiene algún terreno cercano al de la denuncia Aquí si no es rápido Es fuerte O es útil para algo Se lo comen Gracias por ver el video